Hoy vamos a hacer la presentación y descripción de un producto Longze. Nos encontramos en el día de la fecha con el XBR 2004D. Este es un XBR de 4 canales 5 en 1, porque admite todas las tecnologías del mercado. Es un producto que cuenta con 3 años de garantía y que se destaca por su P2P estable y seguro y porque admite hasta 9 canales IP 1080p con cualquier cámara on-biff del mercado. Vamos a proceder ahora al unboxing del producto y presentación del mismo. En la parte frontal del equipo nos encontramos con los LEDs indicadores, el LED de red, el LED de unidad de almacenamiento y el LED de power, que nos van a indicar si el equipo está encendido, si está conectado a red y si tiene una unidad de almacenamiento que esté funcionando. Y también tenemos un puerto USB para conectar cualquier periférico USB, ya sea teclado o mouse. En la parte trasera nos encontramos con las entradas de video BNC para cámaras analógicas, el VGA y el HDMI para cualquier TV del mercado. Tenemos las entradas de audio, el puerto Ethernet, otro puerto USB, la conexión RS485 para manejo de domo, la entrada de poder de 12V, y acá tenemos una salida de audio. Acá en la parte interior tenemos el espacio donde va el disco rígido, que puede ser un disco rígido de hasta 6 TB. Acá tenemos los cables SATA de poder y de comunicación, y en este espacio va instalado nuestro disco rígido, que repito, puede ser de hasta 6 TB. La aplicación Free IP de sencilla instalación nos va a permitir monitorear nuestro XBR por P2P desde nuestro dispositivo móvil, desde cualquier parte del mundo vamos a poder ver nuestras cámaras y nuestras grabaciones. También tenemos el Giro Speed, que es el programa de acceso remoto desde nuestra PC, también de muy fácil uso, que lo podemos descargar desde la página de ARGseguridad.com, y al igual que el Free IP nos va a permitir acceder a nuestras cámaras de manera muy sencilla remotamente. Este equipo cuenta con un montón de características que hacen que sea muy fácil su uso, su instalación y su manejo.